Prefacio. Hace miles de años, el poder se conquistaba principalmente mediante la violencia física, y se mantenía con la fuerza bruta. No había necesidad de sutileza. Un rey o emperador debía ser inmisericorde. Solo unos cuantos selectos tenían poder, pero en este esquema de cosas nadie sufría más que las mujeres. No tenían manera de competir, ningún arma a su disposición con que lograr que un hombre hiciera lo que ellas querían, política y socialmente, y aún en el hogar. Claro que los hombres tenían una debilidad su insaciable deseo de sexo. Una mujer siempre podía jugar con este deseo. Pero una vez que cedía al sexo, el hombre recuperaba el control. Y si ella negaba el sexo, él simplemente podía voltear a otro lado, o ejercer la fuerza. ¿Qué había de bueno en un poder tan frágil y pasajero? Aún así, las mujeres no tenían otra opción que someterse. Pero hubo algunas con tal ansia de poder que, a la vuelta de los años y gracias a su enorme inteligencia y creatividad, inventaron una manera de alterar completamente esa dinámica, con lo que produjeron una forma de poder más duradera y efectiva. Esas mujeres como Betsabe, del Antiguo Testamento, Helena de Troya, la sirena china Shishi, y la más grande de todas, Cleopatra, inventaron la seducción. Primero atraían a un hombre por medio de una apariencia tentadora, para lo que ideaban su maquillaje y ornamento, a fin de producir la imagen de una diosa hecha carne. Al exhibir únicamente indicios de su cuerpo, excitaban la imaginación de un hombre, estimulando así el deseo no sólo de sexo, sino también de algo mayor la posibilidad de poseer a una figura de la fantasía. Una vez que obtenían el interés de sus víctimas, estas mujeres las inducían a abandonar el masculino mundo de la guerra y la política y a pasar tiempo en el mundo femenino, una esfera de lujo, espectáculo y placer. También podían literalmente descarriarla, llevándolas de viaje, como Cleopatra indujo a Julio César a viajar por el Nilo. Los hombres se aficionaban a esos placeres sensuales y refinados se enamoraban. Pero después, invariablemente, las mujeres se volvían frías e indiferentes, y confundían a sus víctimas. Justo cuando los hombres querían más, les eran retirados sus placeres. Esto los obligaba a perseguirlos, y a probarlo todo para recuperar los favores que alguna vez habían saboreado, con lo que se volvían débiles y emotivos. Los hombres, dueños de la fuerza física y el poder social como el rey David, el troyano París, Julio César, Marco Antonio y el rey Fuchay, se veían convertidos en esclavos de una mujer. En medio de la violencia y la brutalidad, esas mujeres hicieron de la seducción un arte sofisticado, la forma suprema del poder y la persuasión. Aprendieron a influir en primera instancia en la mente, estimulando fantasías, logrando que un hombre siempre quisiera más, creando pautas de esperanza y desasosiego la esencia de la seducción. Su poder no era físico sino psicológico. No enérgico, sino indirecto y sagaz. Esas primeras grandes seductoras eran como generales que planeaban la destrucción de un enemigo. Y, en efecto, en descripciones antiguas la seducción suele compararse con una batalla, la versión femenina de la guerra. Para Cleopatra, fue un medio para consolidar un imperio. En la seducción, la mujer no era ya un objeto sexual pasivo. Se había vuelto un agente activo, una figura de poder. Con escasas excepciones el poeta latino Ovidio, los trovadores medievales, los hombres no se ocuparon mucho de un arte tan frívolo como la seducción. Más tarde, en el siglo XVII, ocurrió un gran cambio. Se interesaron en la seducción como medio para vencer la resistencia de las jóvenes al sexo. Los primeros grandes seductores de la historia al duque de Lauzún, los diferentes españoles que inspiraron la leyenda de Don Juan comenzaron a adoptar los métodos tradicionalmente empleados por las mujeres. Aprendieron a deslumbrar con su apariencia a menudo de naturaleza andrógina, a estimular la imaginación, a jugar a la coqueta. Añadieron también un elemento masculino al juego el lenguaje seductor, pues habían descubierto la debilidad de las mujeres por las palabras dulces. Esas dos formas de seducción el uso femenino de las apariencias y el uso masculino del lenguaje cruzarían con frecuencia las fronteras de los géneros. Casanova deslumbraba a las mujeres con su vestimenta. Ninón de Lenklus encantaba a los hombres con sus palabras. Al mismo tiempo que los hombres desarrollaban su versión de la seducción, otros empezaron a adaptar ese arte a propósitos sociales. Mientras en Europa el sistema feudal de gobierno se perdía en el pasado, los cortesanos tenían que abrirse paso en la corte sin el uso de la fuerza. Aprendieron que el poder debía obtenerse seduciendo a sus superiores y rivales con juegos psicológicos, palabras amables y un poco de coquetería. Cuando la cultura se democratizó, los actores, dandis y artistas dieron en usar las tácticas de la seducción como vía para cautivar y conquistar a su público y su medio social. En el siglo X-X sucedió otro gran cambio políticos como Napoleón se concebían conscientemente como seductores, a gran escala. Estos hombres dependieron del arte de la oratoria seductora, pero también dominaron las estrategias alguna vez consideradas femeninas. Montaje de grandes espectáculos, uso de recursos teatrales, creación de una intensa presencia física. Todo esto, aprendieron, era y sigue siendo la esencia del carisma. Seduciendo a las masas, pudieron acumular inmenso poder sin el uso de la fuerza. Ahora hemos llegado al punto máximo en la evolución de la seducción. Hoy más que nunca se desalienta la fuerza o brutalidad de cualquier clase. Todas las áreas de la vida social exigen la habilidad para convencer a la gente sin ofenderla ni presionarla. Formas de seducción pueden hallarse en todos lados, combinando estrategias masculinas y femeninas. La publicidad se infiltra, predomina la venta blanda. Si queremos cambiar las opiniones de la gente y afectar la opinión es básico para la seducción, debemos actuar de modo sutil y subliminal. Hoy ninguna estrategia política da resultados sin seducción. Desde la época de John F. Kennedy, las figuras de la política deben poseer cierto grano de carisma, una presencia cautivadora para mantener la atención de su público, lo cual es la mitad de la batalla. El cine y los medios crean una galaxia de estrellas e imágenes seductoras. Estamos saturados de seducción. Pero aún si mucho ha cambiado en grado y alcance, la esencia de la seducción sigue siendo la misma jamás lo enérgico y directo, sino el uso del placer como anzuelo, a fin de explotar las emociones de la gente, provocar deseo y confusión e inducir la rendición psicológica. En la seducción, tal como hoy se le practica, siguen imperando los métodos de Cleopatra. La gente trata sin cesar de influir en nosotros, de decirnos qué hacer, y con idéntica frecuencia no le hacemos caso, o ponemos resistencia a sus intentos de persuasión. Pero hay un momento en nuestra vida, en que todos actuamos de otro modo cuando nos enamoramos. Caemos entonces bajo una suerte de hechizo. Nuestra mente suele estar abstraída en nuestras preocupaciones. En esa hora, se llena de pensamientos del ser amado. Nos ponemos emotivos, no podemos pensar con claridad, hacemos tonterías que nunca haríamos. Si esto dura demasiado, algo en nosotros se vence. Realmente nos rendimos a la voluntad del ser amado, y a nuestro deseo de poseerlo. Los seductores son personas que saben del tremendo poder contenido en esos momentos de rendición. Analizan lo que sucede cuando la gente se enamora, estudian los componentes psicológicos de ese proceso que espolea la imaginación, que fascina. Por instinto y práctica dominan el arte de hacer que la gente se enamore. Como sabían las primeras seductoras, es mucho más efectivo despertar amor que pasión. Una persona enamorada es motiva, manejable y fácil de engañar. El origen de la palabra seducción es el término latino que significa apartar. Una persona apasionada es más difícil de controlar y, una vez satisfecha, bien puede marcharse. Los seductores se toman su tiempo, engendran encanto y lazos amorosos. Para que cuando llegue, el sexo no haga otra cosa que esclavizar más a la víctima. Engendrar amor y encanto es el modelo de todas las seducciones. Sexual, social y política. Una persona enamorada se rendirá. Es inútil tratar de argumentar contra ese poder, imaginar que no te interesa, o que es malo y repulsivo. Cuanto más quieras resistirte al señuelo de la seducción como idea, como forma de poder, más fascinado te descubrirás. La razón es simple. La mayoría conocemos el poder de hacer que alguien se enamore de nosotros. Nuestras acciones y gestos, lo que decimos, todo tiene efectos positivos en esa persona. Tal vez no sepamos bien a bien cómo la tratamos, pero esa sensación de poder es embriagadora. Nos da seguridad, lo que nos vuelve más seductores. También podemos experimentar esto en una situación social o de trabajo. Un día estamos de excelente humor y la gente parece más sensible, más complácida con nosotros. Esos momentos de poder son efímeros, pero resuenan en la memoria con gran intensidad. Los queremos de vuelta. A nadie le gusta sentirse torpe, tímido e incapaz de impresionar a la gente. El canto seductor de la sirena es irresistible porque el poder es irresistible, y en el mundo moderno nada te dará más poder que la habilidad de seducir. Reprimir el deseo de seducir es una suerte de reacción histérica, que revela tu honda fascinación por ese proceso. Lo único que consigues con ello es agudizar tus deseos. Algún día saldrán a la superficie. Tener ese poder no te exige transformar por completo tu carácter ni hacer ningún tipo de mejora física en tu apariencia. La seducción es un juego de psicología, no de belleza, y dominar ese juego está al alcance de cualquiera. Lo único que necesitas es ver al mundo de otro modo, a través de los ojos del seductor. Un seductor no activa y desactiva ese poder ve toda interacción social y personal como una seducción en potencia. No hay momento que perder. Esto es así por varias razones. El poder que los seductores ejercen sobre un hombre o una mujer surte efecto en condiciones sociales porque ellos han aprendido a moderar el elemento sexual sin prescindir de él. Aún si creemos adivinar sus intenciones, es tan agradable estar con ellos que eso no importa. Querer dividir tu vida en momentos en que seduces y otros en que te contienes solo te confundirá y limitará. El deseo erótico y el amor acechan bajo la superficie de casi cualquier encuentro humano. Es mejor que des rienda suelta a tus habilidades a que trates de usarlas exclusivamente en la recámara. De hecho, el seductor ve el mundo como su recámara. Esta actitud genera un magnífico ímpetu seductor, y con cada seducción obtienes práctica y experiencia. Una seducción social o sexual hace más fácil la que sigue, pues tu seguridad aumenta y te vuelves más tentador. Atraes a un creciente número de personas cuando el aura del seductor desciende sobre ti. Los seductores tienen una perspectiva bélica de la vida. Imaginan a cada persona como una especie de castillo amurallado que sitían. La seducción es un proceso de penetración. Primero se penetra la mente del objetivo, su inicial estación de defensa. Una vez que los seductores han penetrado la mente, logrando con ello que su objetivo fantasee con ellos, es fácil reducir la resistencia y causar la rendición física. Los seductores no improvisan. No dejan al azar este proceso. Como todo buen general, hacen planes y estrategias, con la mira puesta en las particulares debilidades de su blanco. El principal obstáculo para ser seductor es nuestro absurdo prejuicio de considerar al amor y al romance como una especie de mágico reino sagrado en el que las cosas simplemente suceden, si deben hacerlo. Esto puede parecer romántico y pintoresco, pero en realidad no es sino una excusa de nuestra pereza. Lo que seducirá a una persona es el esfuerzo que invirtamos en ella, porque esto muestra cuánto nos importa, lo valiosa que es para nosotros. Dejar las cosas al azar es buscarse problemas, y revela que no tomamos al amor y al romance muy en serio. El esfuerzo que Casanova invertía, el artificio que aplicaba a cada aventura, era lo que lo hacía tan endiabladamente seductor. Enamorarse no es cuestión de magia, sino de psicología. Una vez que conozcas la psicología de tu objetivo, y que traces la estrategia consecuente, estarás en mejores condiciones para ejercer sobre él un hechizo mágico. Un seductor no ve el amor como algo sagrado, sino como una guerra, en la cual todo se vale. Los seductores nunca se abstraen en sí mismos. Su mirada apunta afuera, no adentro. Cuando conocen a alguien, su primer paso es identificarse con esa persona, para ver el mundo a través de sus ojos. Son varias las razones de esto. Primero, el ensimismamiento es señal de inseguridad, es antiseductor. Todos tenemos inseguridades, pero los seductores consiguen ignorarlas, pues su terapia al dudar de sí mismos consiste en embelesarse con el mundo. Esto les concede un espíritu animado queremos estar con ellos. Segundo, identificarse con otro, imaginar que se siente ser él, ayuda al seductor a recabar valiosa información, a saber, qué hace debrar a esa persona, qué la hará no poder pensar claramente y caer en la trampa. Armado con esta información, puede prestar una atención concentrada e individualizada, algo raro en un mundo en el que la mayoría de la gente sólo nos ve desde atrás de la pantalla de sus prejuicios. Identificarse con los objetivos es el primer paso táctico importante en la guerra de penetración. Los seductores se conciben como fuente de placer, como abejas que toman polen de unas flores para llevarlo a otras. De niños nos dedicamos principalmente al juego y al placer. Los adultos suelen sentir que se les ha echado de ese paraíso, que están sobrecargados de responsabilidades. El seductor sabe que la gente espera placer, pues nunca obtiene suficiente de sus amigos y amantes, y no puede obtenerlo de sí misma. No puede resistirse a una persona que entra en su vida ofreciendo aventura y romance. Placer es sentirse llevado más allá de los límites propios, ser arrollado por otra persona, por una experiencia. La gente clama para que la arrollen, por liberarse de su obstinación usual. A veces, su resistencia contra nosotros es una manera de decir sedúceme, por favor. Los seductores saben que la posibilidad del placer hará que una persona los...